Este jueves, en el Sol del Centro, sin caer en psicosis ni alarmismos innecesarios, el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Antonio Martínez Romo, pidió que padres de familia y adultos que tengan a su cargo menores, extremen las precauciones para evitar que estos sean víctimas de la comisión de un delito. El inicio de este año fue bueno en materia de construcción de obras tanto públicas como privadas, pero conforme avanzan las semanas, se termina el trabajo y con esto también inician las bajas del personal de albañería principalmente, dio a conocer el Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción de Aguascalientes, Manuel Macías Arias. En el marco del Día Nacional del Bombero y del 20 aniversario de este cuerpo de rescate en el Estado, el gobernador Martín Orozco Sandoval entregó una motobomba y equipo de trabajo barrio, además entregó reconocimientos y estímulos económicos. Con la presencia del grupo Rayito Colombiano, se celebrará el Día del Adulto Mayor por parte del Dío Municipal, este 24 de agosto en el Foro de las Estrellas, informó Ramón Jiménez Peñalosa, primer voluntario de la institución. En información policíaca, tras acalorada discusión, una mujer de 29 años fue ultimada de 32 puñaladas por quien fuera su pareja de 32 años, quien luego de los hechos intentó quitarse la vida. Los hechos ocurrieron en la comunidad Estancia de Chora, en Rincón de Romos. Además, la tarde de este miércoles fue encontrado el cadáver de un hombre en un predio rústico localizado por la carretera que conduce de Aguascalientes a la Comunidad de Coyotes, cerca de la planta de Pemex. Además de estar carcinado el cuerpo, también se le detectó un balazo en la cabeza, que hace presumir fue víctima de una ejecución. Y en los deportes, la primera contratación de las Panteras de Aguascalientes es el estadounidense Sting Lemon. Según anunció la directiva del club, que ha iniciado la conformación del conjunto con miras a la temporada 2018-2019 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Esa información y mucha más la puedes encontrar en la edición impresa de tu diario, El Sol del Centro, de este jueves 23 de agosto. Voz informativa, Fernando Unzón.